Módulo Académico de Aprendizaje Legislación Comercial Introducción Este módulo, llamado Legislación Comercial, tiene como criterio de desempeño el utilizar las herramientas jurídicas existentes para la protección, promoción, creación, terminación y ordenación de la actividad empresarial, de tal forma que puedan aprovechar estos conocimientos en casos reales a la hora de constituir o asesorar una empresa o pequeña empresa. Para eso se presentaban tres unidades didácticas, que son Identificar las herramientas jurídicas existentes en las relaciones jurídicas comerciales, las relaciones comerciales. Seleccionar las herramientas jurídicas existentes en materia de derecho societario para diversos casos de aplicación, constitución y disolución de una sociedad. Utilizar las herramientas jurídicas existentes en materia del derecho del consumo, la competencia y la propiedad industrial. Protección ante la SIC Esperamos que sea de su interés y pueda adquirir los conocimientos y aplicarlos en su vida cotidiana. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.